Esta línea la enfocamos nosotros en lo que son hospitales externos, áreas de salud, establecimientos externos. En esa segunda línea tenemos todo lo que tiene que ver con el edificio de la Adriana Chanti y edificios que tenemos en los alrededores. Evidentemente nosotros vemos el monitoreo también de lo que es la parte central. Ahí tenemos algunos accesos, algunos domos, ingresos, algunas oficinas de alto riesgo, como son la parte de cajas que se maneja en un minero. Y en aquel otra línea de pantallas tenemos todo lo que es la parte del edificio Genaro Valverde, que ese lo tenemos en seguridad electrónica, que lo que permite es enlazar los diferentes centros de la institución a través de tecnología, bajo tres módulos, que es el sistema de vigilancia, el componente de control de acceso y las alarmas. Este es un componente más de los cuatro componentes que vemos nosotros del punto de vista de seguridad, que es tecnología, infraestructura, recurso humano y protocolos. Este es uno de los cuatro grandes que tenemos a nivel de seguridad. ¿Cuántos centros tienen enlazados y cuál es la aspiración de enlace total? Bueno, ahorita tenemos 40 centros enlazados bajo este centro. Ahora, nuestra meta es tener a toda la institución, evidentemente, pero sabemos que es un proceso que tenemos que ver haciéndolo cuarentenamente y atendiéndolo por zonas de riesgo. Estos 40 centros incluyen hospitales nacionales y qué otros, si es posible darles un detalle. Hospitales nacionales, hospitales regionales, periódicos, áreas de salud, centros de producción, chingosales, laboratorios. Hospitales nacionales, hospitales, 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 salud, astronomers,